de vista rosa, no ves por las noches, en la sala de la luz del sol, tienes envejecimiento prematuro o padeces de mal de pina crónico, compra mi producto arándano con digno de oro, marca Dr. Antonio Chávez, busca mi fotografía del producto, de venta, solo en mis tiendas gratuitas, teléfono a los 488893 o al 2225472289, Dr. Antonio Chávez. Ok, pues yo eres mi programa de medicina naturista, mi estilo, Dr. Antonio Chávez, en este sábado, sábado primero de junio, año 2019, sábado primero de junio, año 2019, y bueno pues ya saqué aquí todos nuestros productos naturistas, marca Dr. Antonio Chávez, que tiene ahí guardaditos en nuestro botiquín natural, miren pues les presento, ¿dónde está el ajo japonés? Por acá está, me parece que es este, ajo japonés, en el primer video que usted vio, apareció el ajo japonés, aquí está, marca Dr. Antonio Chávez, marca Dr. Antonio Chávez, ajo japonés, el ajo de las estrellas como usted y como yo, una tableta después del desayuno, una tableta después de la comida del mediodía, para desintoxicar la sangre, siempre me preguntan, doctor, ¿cómo desintoxico mi sangre? Es bien fácil, tomando ajo japonés, costo 400 pesos, te lo envío a cualquier parte de nuestro México, linda y querida, hasta las puertas de tu casa, y vengan a vernos, miren, ahora vámonos con más, más, porque este día, estos tres videos de 20 minutos, todos los estamos dedicando a los trastornos asociados, a los cambios que ocurren en la mujer, mujeres divinas, mujeres hermosas, divinas mujeres que nos dan el edén o nos dan el infierno. Así que, ponen mucha atención, gente que me escucha en el 920 y en el 96.1 de frecuencia modulada, ciudad de Puebla. Bueno, pues ya hablamos de la artrosis y la lumbargia, luego, vengan ahí los problemones que se les vienen. Bien, nosotros como hombres, el hecho de tener testosterona, bueno, pues, nos predispone a que se nos eleve el colesterol, los triglicéridos, el colesterol malo, a que esté bajito el colesterol bueno, pero en las mujeres no, las mujeres están re bien, miren, están bien sanotas, no tienen problemas de hipercolesterolemia o hipertriliceridemia, mientras sus ovarios funcionen bien y produzcan la cantidad adecuada de estrógenos. Pero tantito bajan y es cuando viene el problema del colesterol alto y los triglicéridos elevados. Y entonces, con el paso de los años, cuando el hombre, por ejemplo, tiene 50, pues ya pasó como 15 años con el colesterol y los triglicéridos altos y ya fueron tapando las arterias del corazón y ya es un rollo. Pero la señora, a los 50 años, va a comenzar ahora a sentir lo que los señores sienten, que son el mareo, ese mareo que de repente te agarra, es un mareito que estás caminando, estás en el trabajo, estés donde estés, sentada o acostada, como que te mueves y te mareas. O estás caminando y como que te vas del lado. Ese mareito es producido porque el colesterol está arriba de 250, 300, ahora, cuando empiezan los piquetitos en el corazón, cuando les duele el corazón, cuando les falta el aire, cuando sienten que se van a desmayar, cuando sienten el hormigueo en la planta de los pies, tanto señoras como señores, es porque los triglicéridos ya están por arriba de 500, siendo que lo normal es 150 miligramos sobre decilitro de sangre. Ese problema, tanto en mujeres como en mujeres, pero en este caso, como estamos hablando de esos rollos, miren, ustedes yo les pido que por favor, doy en adelante, cocinen con aceites que sean ricos en ácidos grasos monoinsaturados, o de los mejores tenemos a la canola, a la canola. Usted búsquenle, ahora que vaya al súper, pregunte ahí con la muchacha que les despacha, que les apoya, cuál es el aceite que lleva canola, o ahí debe la etiqueta, y cocine con ese por favor. Pero usted va a comprar mi aceite de olivo extra virgen, aceite de olivo extra virgen, que es de la primera prensión en frío, porque se va a tomar dos cucharadas de aceite de olivo con el jugo de un limón en ayunas, para que no se separan, porque, bueno, a mí no me sabe feo el aceite, yo me lo puedo tomar así, y me encanta tomarlo así, sin limón, pero el limón y la serecita como que le dan un sabor rico, ¿no? Dos cucharadas de aceite de olivo con el jugo de un limón o dos en ayunas. Por favor, para los triglicéridos y el colesterol alto. El costo pues es económico, hablen a mi consultorio naturista en Puebla, 2.48, 88, 93, mi tienda naturista de Cholula al 2, 47, 13, 30, 2, 47, 13, 30. Igual para el colesterol y los triglicéridos se van a tomar el ajo japonés, una tableta después del desayuno y una después de la comida el mediodía, ¿ok? Este es un tratamiento para 3 meses y les cuesta 400 pesos, 400 pesos de medicina naturista para el colesterol y los triglicéridos, Susy. Buenos días. Hola, buenos días, pues aquí estoy checando unas... ¿Sigues checando? Sí, sí, sí. Bueno, entonces continúa aquí con el tema. No, pues fíjate que tú estabas hablando de todos estos productos, los cuales estás mencionando, como el aceite de olivo, como el aceite, la cúrcuma, el cardomariano, todo eso que es importante para desintoxicar el organismo. Ayer hablábamos precisamente en la tarde de cuando una persona tiene mucho plurito generalizado, cuando se ve, y no hay una causa desconocida, que hacen, fíjate, les hacen las pruebas para la estamina, para saber qué pasa, alérgica qué es, y resulta que no es alérgica nada. Te haces un problema de funcionamiento hepático y bueno, pues te das cuenta que no está pasando nada, te haces un ultrasonido, está bien, está todo, todo, todo. El problema con lo regular es a nivel del hígado, hay una insuficiencia hepática, hay que determinar qué es lo que está pasando, porque resulta que no hay una explicación lógica para el plurito, más si se trata de una mujer joven. Dices, en una mujer en la etapa, hablando de la perimenopausia, la resequedad proveniente de la pérdida de colágeno por acción de las hormonas, que van disminuyendo, y bueno, pues eso hace que la piel se reseque, se deshidrate también, y bueno, pues te agarra aplicación, pero si eres una mujer de veintitanta, treinta años, no hay una causa específica, te hacen todos los estudios, a ver, hasta de la tiroides, si puede, ¿no? Entonces, resulta que le damos tratamiento para el hígado, y la sorpresa es que se les quita el plurito. Hay una insuficiencia hepática que vamos a investigar qué está pasando con esas enzimas que están ocasionando ese plurito, pero no ha llegado graso, no hay causas aparentemente, colesterol está bien, triglicéridos está bien, y bueno, le estamos dando tratamiento para el hígado, y resulta que se le quita el plurito, se le quitan los comedores que se le forman como si tuviera una reacción alérgica a algo, y deja de tomar los antihistamínicos que no le están ocasionando ningún beneficio, y esto es maravilloso porque esto es gracias a la medicina alternativa. Cúrcuma cardomariana es lo que le estamos dando, una dieta basada, no tenga tan cargada de alimentos muy procesados, para que se pueda sentir bien, y en verdad con excelentes, excelentes resultados. Vean de vernos aquí en Puebla, en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 2-48-88-93, celular 7, norte número 7, a media cuadra del Cerezo. 7, norte número 7, a media cuadra del Cerezo. Y recuerden que el celular del Dr. Chávez, 22, 25, 47, 22, 89, y 22, 28, 42, 30, 83. Nuestro paquete glucosamina, tenemos nuestro paquete de glucosamina, con sulfato de condostina, gluconato de calcio con cartílago de tiburón, y el colágeno, solamente 600 pesos, Toñito, en verdad es una maravilla, cómo te va a fortalecer huesos, músculos, tendones, y bueno, pues la acción del colágeno va a evitar el envejecimiento prematuro y buen funcionamiento de los órganos internos, como el corazón, que requiere colágeno para la contractibilidad y el funcionamiento que hace, ¿no? También requiere, bueno, en dado casos de calcio, también se necesita, necesita, pero también lo estamos en los huesos para evitar la descalcificación, problemas de osteoporosis en la mujer durante la menopasia, precisamente por acción de la progesterona, ¿no? Disminución de la progesterona y todos estos productos que te van a hacer que te lubriques, que te sientas bien, lubriques los cartílagos como la glucosamina, buen sostenimiento de los cartílagos, fortaleza de los cartílagos, para que no que con cualquier golpecito ya ahí están los huesos torcidos. Sí, se te hace. Ahora sí, ya está la cadera maturada. Y a veces no se dan cuenta porque, bueno, pues la cadera, al igual que todos los órganos y todos los huesos, están sostenidos por fibras. Y entonces a veces pasa imperceptible, ¿eh? A veces pasa una luxación más que el dolor, pero lo atribuyes a cualquier cosa y dices ya, ya cuando haces una placa radiográfica, ahí te ves las lesiones antiguas. Ahí se ven las lesiones antiguas. Entonces, bueno, todo esto es importante. Vamos a darlo. Tenemos, acuérdense que ya tenemos nuestro huereque líquido, solamente 100 pesos. Consíguelos aquí en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8899. Estaba viendo algunas cotizaciones para poder darles a ustedes un precio accesible, ¿eh? Fíjate que eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestros pacientes, que tengan precios accesibles para ustedes, ¿no? Por eso es que el huereque en solución líquida se los damos solamente en 100 pesos. Ok, así es. Bueno, pues continuamos hablando de estos temas maravillosos que realmente a mí me apasionan, me apasionan porque, pues, esto de hablar del hígado es muy interesante. Miren, en el año 1984, que yo más o menos comencé a consultar, a recetar plantas medicinales, a recetar mucho dietas, jugos para el hígado, se desconocía mucho de esto, ¿no? Se desconocía demasiado. Igual estaba comenzando. Pero siempre yo traté a los enfermos de la piel que manifestaban, por ejemplo, psoriasis, psoriasis, algún tipo de eritema o dermatitis en la piel, manchas rojas, como como es su ámbulo. Y las psoriasis son placas eritematos escamosas que se distribuyen de manera bilateral, principalmente alrededor de las o cercano a las articulaciones. Pero siempre trataba el hígado. En ese entonces yo les recomendaba mucho, mucho, mucho tomarse el té de la alcachofa. La alcachofa combinada con el diente de león, una cuchara de alcachofa y una cuchara de diente de león, para un litro de agua que se hierva durante 10 minutos, se tomaban un vaso del té antes de cada alimento y el té que se tiraba y al otro día un nuevo bolito de té, ¿no? Les recomendaba mucho el tónico hepático. Tengo en mi consultorio naturista tónico hepático, marca Doctor Antonio Chávez, un extracto de plantas medicinales para el hígado. Te tomas 30 gotas 3 veces al día o 30 gotas en ayunas, según como usted quiera, ¿no? Para la limpieza y desintoxicación del hígado. Ahora, en mi tienda naturista de Cholula, tenemos la promoción del 2x1. Tú me compras un extracto de tónico hepático y yo te regalo otro. En mi tienda naturista de Cholula, tú me compras un extracto de tónico hepático y yo te regalo otro. En la tienda naturista de Cholula, marca Doctor Antonio Chávez, habla al teléfono 2-47-13-30. Señoras que me escuchan o que me ven en YouTube, miren, háblales a sus familiares y se los pueden enviar que compren en mi tienda naturista, calle 7, norte, número 7, a la vuelta del antiguo cerezo, el tónico hepático, se lo pueden enviar a cualquier parte de México, ¿ok? Así que tónico hepático. Y una crema, tenemos una crema por aquí, que se llama crema de flores de Bach, crema de esencias florales de Bach. En Europa le dicen crema de rescate, crema de rescate, y se frota bien fría, donde se tengan las manchas de psoriasis, las ronchas, el temato de escamosa, y se les quita rápidamente, ¿no? Y tenemos otra crema que se llama, ¿cómo? La crema rosa que es especial para las oriasis. La crema de Bach les ayuda muchísimo, pero si tú lo combinas con la crema rosa, todavía es fabuloso el resultado, porque es una crema especialmente para disminuir lo inflamado de las, ahora sí que de las escaras esas que se les hacen también, de las lesiones que tienen, y rápido cede inclusive hasta el purito. La comezón, ¿ok? Crema rosa. Debe atacar a Ciudad de Puebla, en mi tienda de naturista, doctor Antonio Chávez, Lada Nacional, habla, pregunta por algún producto, pregunta por la consulta, pregunta por los horarios, haz tu cita, 0-1-22-22-48-8893, 0-1-22-22-48-8893, así que abren, y mañana domingo consultamos desde las 12 a las 3 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde consultamos, gente que esté mala de la piel, vengan a vernos, nosotros los tratamos y los curamos, igual problemas de la piel, de la cara, la belleza del rostro, la cara es nuestra presentación, nuestra cara dice mucho de nosotros, la cara de nosotros dice todo, con la cara tú ves todo, entonces tenemos tratamientos para el acné, los jóvenes, con medicina naturista, no mandamos antibióticos, recuerden, no mandamos antibióticos para problemas de acné, sino medicina naturista, lo que ven acá, miren, todos nuestros productos herbolarios, marca doctor Antonio Chávez, teléfono local, 248-8893, mañana consulta de 12 a 3 de la tarde, Susi. Así es, bueno, pues recuerden ustedes, en esto, bueno, como dices tú, en tratamiento le damos el cardo mariano, que les funciona muy bien, les damos la cúrcuma también, que les funciona muy bien, y dentro de los estudios que se han hecho para tratar la psoriasis, se dan cuenta que el ginkgo biloba es fabuloso, entonces, también se les da ginkgo biloba, en combinación con las cremas que dice el doctor, entonces, incluso en el vitíligo, también se ha comprobado que son buenas, ¿no? Así que, ven con nosotros a consulta, el teléfono, 247-330, el de Cholula, y el de aquí de Puebla, es 248-8893, Culeban Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono, es el 248-8893, mañana está abierto de 11 de la mañana, a dos y media de la tarde, en horario corrido, celular del doctor Chávez, 22-25-47-22-89, y 22-28-40, ¿cuál es el otro? A ver, 22, 28, 42-30-83, 22-28, 42-30-83, Instituto Médico Naturista, doctor Antonio Chávez, ven a vernos, su cita, costa la consulta, 150 pesos, y bueno, pues de repente a Susi, le dan los caloros, pero no, es que, es que estamos a 23 grados, en nuestro, estamos a 23 grados, pero con una sensación térmica, como de 30, vamos a hacer una pausa, y regresamos, vamos, 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 just to be clear, y, 10 minutos contar su mención 46 antioxidantes 38 antiinflamadores 19 homelos esenciales es una maravilla de la simulación adquiera en el Instituto Médico Altrista de Don Don Dono Antonio Chávez 2, 48, 8, 9, 8 Gracias.